Y, bueno, muchísimas gracias a todos. Hola, soy Roxy Contreras. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que he aprendido durante varios años en la parte de diseño. Espero pueda ayudarlos. Y, bueno, iniciamos. El Miro Virtual está enfocado en crear contenido visual con Canva. Esta presentación la hice en Canva. Muchas gracias a Software Guru y a Te Quiero por esta iniciativa. Vamos a iniciar. Me voy a presentar. Yo soy Roxy Contreras. Soy UX designer. Vivo en la ciudad de Guadalajara, México. Estudié diseño gráfico. Y esto me llevó a trabajar por más de 10 años en la parte de diseño de empaques, preprensa, marketing digital, diseño publicitario. Y los últimos 3 años he estado más enfocada en la parte de diseño de experiencia de usuarios y diseño de interfaces. Pertenezco a la comunidad de Ixda, Guadalajara, que es una iniciativa que busca crear contenido en español enfocado a diseño de interacción y experiencia de usuario. También pertenezco a la comunidad de Te Quiero, donde me gusta mucho ayudar en la parte de incentivar a que más mujeres y niñas se involucren en temas de tecnología, matemáticas y ciencia. Sobre mí me encanta el cine, más el cine independiente. Como lo comenté, me gusta mucho ayudar a personas que quieran crecer, empoderarse y aprender más sobre el mundo tech. Y me encanta el chocolate también. Bueno, lo que hablaremos hoy es de Canva. Canva, ¿qué es? No es el término de negocio de Canvas. Canva es una plataforma, aquí lo que vamos a hablar es de que Canva es una plataforma de diseño gratuita online donde podrás crear diseños gratis, bonitos, funcionales, sin necesidad de utilizar herramientas profesionales como Photoshop o ilustrador. Canva lo que tiene es que tiene la opción gratuita y tiene una versión pro. Ahorita más adelante, cuando estamos explorando la plataforma, vamos a ver algunas de las ventajas que tiene la versión pro. También Canva tiene una plataforma móvil que esto ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú inicias su sesión de Canva en tu computadora y también bajas la aplicación en tu celular con tu misma cuenta, los diseños que tú hayas hecho en tu computadora los podrás ver en tu celular. O al mismo tiempo, si tú diseñaste algo en tu celular que una vez me tocó, que es algo muy práctico, estaba yo esperando un vuelo y está en la sala de espera y necesitábamos hacer un flyer para un evento. Así que en el celular buscó una plantilla de Canva, que ahorita les voy a explicar qué son las plantillas. Y ahí pude hacer ese diseño de un flyer. Lo mandé, lo revisaron, ya hubo más cambios, pero ya lo hice con más calma ya en mi computadora. Algo que quiero dejar súper, súper claro es que Canva nunca va a sustituir jamás a un diseñador profesional, a una agencia de diseño o una agencia de marketing. Recordemos que Canva es una plataforma de diseño, es una herramienta, veámoslo como una herramienta. Y recordemos que un diseñador profesional o una agencia de diseño o una agencia de marketing te van a ofrecer cosas más personalizadas de acuerdo a tu producto, de acuerdo a lo que quieres vender, a lo que quieres alcanzar o lo que quieres promocionar. Entonces, Canva puedes verlo como una herramienta, tiene plantillas, claro, te pueden servir, claro que sí. Pero si quieres algo que en verdad vaya de acuerdo a tu marca, a tu diseño, a tu esencia y quieres llevar un mensaje más específico hacia tus usuarios o tus consumidores, sí es necesario que acudas con profesionales. Pero la ventaja de Canva, al menos esta presentación también va de la mano con el miro virtual pasado con Tatiana, donde ella mencionaba que si tienes una idea y la quieres llevar a cabo, si quieres emprender algo, si quieres iniciar un proyecto, no te detengas porque te falta el dinero, porque no sabes cómo hacerlo. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar y una de estas es Canva. Una frase que me encanta es esta de Theodore Roosevelt, él fue un presidente de los Estados Unidos, tiene frases muy inspiradoras y al menos esta frase a mí me encanta y es algo que trato de siempre mantener en mi mente, haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés. Así que no te detengas si quieres lanzar uno de tus emprendimientos, no sé, una marca de mermeladas, digamos, ¿no? Es que no tengo el diseño de mi etiqueta, no sé cómo hacerlo, no tengo un logo, no sé cómo hacer un volante para promocionarlo. Hay muchísimas herramientas que puedes usar. Y más adelante, ya que tengas un presupuesto o ya que hayas validado tu idea, podrías ya acercarte con profesionales que te ayuden más a que tu negocio crezca. Algunos diseños que yo he hecho en Canva son estos. Los diseños que han visto en el sitio de Te Quiero, en el grupo, más que nada en el grupo de Facebook y en la fanpage, se han hecho en Canva. Los he realizado, este último diseño lo hice yo. Fue súper fácil. Esta es una portada para un playlist de Spotify, también lo puedes hacer en Canva. Y esto nada más fue un ejercicio para mostrar que puedes crear elementos de forma fácil en Canva. La verdad es que para mí Canva es una herramienta muy fácil de usar. Y puedes utilizar animaciones, diferentes tipos de textos. Puedes colocar fotografías propias o fotografías que ya tiene la plataforma. ¿Qué tipo de contenido puedes hacer en Canva? Todo lo que tú quieras. Ahorita que exploraremos la plataforma vamos a ver algunas de las plantillas que tiene, pero es un sinfín de cosas que puedes crear. Portadas de Facebook, flyers, posts para tus redes sociales, menús para restaurantes, infografías, tarjetas de presentación, tarjetas de cumpleaños, puedes presentar gráficas bonitas. Y puedes explorar todas las opciones. La verdad es que Canva es una plataforma gratuita. Puedes crear tu cuenta nada más con tu correo. Ya si quieres irte a la versión pro, ya eso queda en cada quien. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es explorar lo que es esta plataforma increíble. Ya que creas tu cuenta en Canva, esta va a ser tu página de inicio. En la página de inicio encuentras un buscador donde puedes poner palabras claves de acuerdo a lo que tú quieras diseñar o puedes poner el ejemplo. Si yo quisiera un cumpleaños, me mostraría donde la palabra cumpleaños se encuentran en algunas de las plantillas. Un collage de cumpleaños, una invitación de cumpleaños, un post de Twitter de cumpleaños. O puedo poner algo más específico como si fuera un post para Facebook. Y me saldría todo ya enfocado a Facebook. Lo que te ofrece Canva es que ya no te tienes que preocupar por las medidas de los diseños para ciertas plataformas. Ejemplo, para Facebook aquí te está diciendo, si va a ser un post, esta será la medida. Si va a ser un evento en Facebook, esta sería la medida. Y ya tiene algunas otras como más plantillas enfocadas a eso. También, si tú ya tienes alguna medida más específica, puedes irte aquí en la parte superior derecha, donde dice crear un diseño. Y puedes poner dimensiones personalizadas y colocar las dimensiones de acuerdo si lo quieres en pixeles, en pulgadas, milímetros o centímetros. Otra ventaja de Canva es que no nada más es para digital. Si necesitas diseñar algo que se va a imprimir, también lo puedes hacer. Al momento de exportar tu archivo, puedes bajarlo con el formato para impresión. Bueno, ¿qué otras cosas puedes ver aquí? Del lado izquierdo puedes ver todos tus diseños. Será como la carpeta donde son todos tus diseños. Estos son algunos diseños que yo he hecho en esta cuenta. También puedes crear un equipo. Personas que entran a los diseños que tú has realizado en esta cuenta, que tú les das los privilegios y pueden ver o pueden editarlo. Eso también hace que la plataforma, como es online, sea colaborativa. Tenemos la parte de kit de marcas. Kit de marcas, ¿para qué te sirve? Si tú ya tienes tu negocio, ya tienes tu marca, tu logotipo, tu estilo, tus guidelines de tu branding, puedes agregar aquí tus logotipos, puedes agregar tus colores ya institucionales, puedes agregar las tipografías que utilizas ya en tu marca. Y ya no tienes que estar preguntando, oye, ¿cuál era el tipo de letra que utilizamos en estos flyers? Oye, no tengo el logo, todo lo tienes aquí. Pero esta opción para tus logos de marca te pide que seas pro. Eso, como les comento, ya es criterio de cada quien. Yo diseño muchísimas cosas en Canvas sin estar en la versión Pro. Y algo que sí está en la versión gratuita es que puedes agregar tus paletas de colores. Si tus colores institucionales ya los tienes en hexadecimal, puedes poner aquí el valor que tienen. Si es muy difícil para ti encontrar este número que no te lo haya dado tu diseñador o encontrarlo, puedes darle el tanteo. Más o menos, si fuera más o menos este color. No es lo más, la mejor práctica, pero es a lo que voy. No te detengas de que, ay, no tengo el hexadecimal, no tengo el RGB, no tengo el pantone. Pues es más o menos así mi color, no me voy a detener. Los colores cambian muchísimo de pantalla a impresión, también hay que tomar eso en cuenta. Supongo que les ha pasado cuando imprimen algo, que en la pantalla lo vieron súper bonito, muy iluminado. Y claro, es la iluminación de la pantalla, pero ya que lo imprimes en un papel, cambian completamente. Puedes agregar los colores. Los colores sí puedes hacerlo y puedes mantener aquí, por ejemplo, si el logotipo de Canva maneja más o menos este. Y maneja un amarillo para cuando son las cositas pro, algunos de los elementos pro. Yo lo pondría así y borré el otro. Dejaría esto así. Y podrás poner tú los colores que lleva tu marca. Eso es lo único que puedes hacer en kit de marcas en la versión gratuita. Otra cosa que puedes hacer, puedes crear una carpeta en Me Gusta con algunos elementos que tenga Canva. Aquí puedes explorar. Yo todavía no tengo nada porque quería mostrárselos. Vamos a explorar el contenido gratuito que tiene Canva. Canva tiene fotografías gratuitas, videos gratuitos, canciones, tipografías gratuitas. Y las puedes identificar porque abajo dice gratis. O si ya dice MX, ya te dice que, bueno, dependiendo la moneda del país donde estés, te saldrá de que es premium y tendrías que pagar por esta fotografía. Pero lo que sí puedes hacer, oye, todavía no sé bien qué voy a diseñar. Me gustaría primero explorar las fotografías. Puedo agregarlas a Me Gusta. Y se van agregando a tu carpeta de Me Gusta. Te crea, Canva te muestra estos filtros más enfocados a situaciones o momentos como flores, familia, ya como más temático. O puedes poner también la palabra clave de lo que estás buscando. Bueno, por ejemplo, me voy a ir de nuevo acá a la parte de Inicio. Ah, Me Gusta. Y van a aparecer las fotos que acabo de agregar en Me Gusta. Y, bueno, voy a regresar a la página de Inicio. Lo que les quiero mostrar ahora es cómo podríamos usar Canva para hacer una Insta Story. Me aparece aquí en mis búsquedas recientes porque realicé algunas Insta Stories al día de ayer. Pero si no, puedes escribir nada más Instagram. Y te aparecerán las plantillas que tiene para Instagram. Entonces, vamos a tomar la de Instagram Story. Te muestra Canva muchísimas plantillas que ya han hecho muchísimos diseñadores con Canva. Puedes explorar, puedes ver si hay algo que se acomoda a lo que tú quieres diseñar, a lo que quieres mostrar. Por el momento, para este miro virtual, voy a utilizar un diseño en blanco. Y se empieza a desplegar el área de trabajo de Canva. Muy bien, ya tenemos nuestra mesa de trabajo con las medidas de Insta Story. En la parte superior podemos aquí cambiar el nombre dando clic nada más. ¿Qué puedes hacer en Canva para hacer un Insta Story para mascotas? Lo vamos a hacer si tuviéramos una veterinaria. Podemos ir del lado izquierdo. Esta va a ser tu área de... Tu barra de herramientas, técnicamente. Puedes subir tus propios elementos, tus propias fotos. Yo había subido ya una foto de un perrito. Si no la tuviera, vamos a eliminarla. Es eliminado. Ok, la voy a subir de nuevo. Puedes subir fotos de otras plataformas. Yo voy a seleccionar desde mi dispositivo. Y voy a seleccionar a ese perrito y otro. Las fotografías que ya tenía. Puedes subir tus propios elementos, tus propios logos. Me faltó el logotipo. Y lo que haces para crear el diseño, simplemente le das clic o arrastras el elemento a tu mesa de trabajo. Vamos a poner la fotografía del perrito de esta forma. Vamos a poner el logo. Y digamos que queremos promocionar que por COVID la veterinaria ya está abierta. Entonces, vamos a irnos a... Igual, del lado izquierdo nos vamos a ir al área de texto. Y lo que tiene Canva es que ya tiene estas plantillas de texto. Aunque digan otra cosa, tú puedes editarla. Por ejemplo... Vamos a utilizar este. Le das clic y solo lo pone acá. Vamos a desagruparlo de este lado. Y pondríamos, estamos de regreso. Borramos esto. Lo podemos dejar así. Hay efectos para tu texto de este lado. Te aparece en la parte superior todas las cosas que le puedes hacer al texto. Cambiar el tipo de letra. Puedes cambiar el tamaño, el color, si va a tener algún atributo especial. Si va a estar centrado, nada más que dándole clic, te lo puede cambiar al lado izquierdo, lado derecho, justificado o centrado. Vamos a dejarlo así. Puedes cambiar el interlineado que puede tener tu texto presionando este. Y aquí decimos que queremos más interlineado o queremos menos. También si queremos más separación entre las letras. Perfecto. Y podemos crear otros efectos. Este nuevo feature de Canva tiene poco, pero tiene efectos muy padres para tus textos. Entonces, puedes explorar y ver si te funcionan, si te gustan. Y, pues, aquí se trata como de jugar con el diseño que tú quieras crear. También a la barra izquierda podemos agregar elementos como alguna imagen. Perdón. En elementos, en la parte de elementos podemos agregar dibujos. Algunos componentes, por ejemplo, un marco. Es decir, si quisieras tú meter, digamos que queremos al perrito dentro de un círculo. ¿Cómo lo recortaríamos? Simplemente pondríamos la foto del perrito. Lo que pasa es que aquí... Lo pondríamos dentro. Sí, tendríamos que jalarlo de nuevo. Ahí está. Esto podría funcionar para otro diseño. Podríamos duplicar esto que ya llevamos. Eliminamos el fondo. Y dejamos este círculo con el perrito dentro. Si queremos editarlo, solamente damos doble clic y podemos mover la foto. A este fondo le podemos cambiar el color de esta parte. Y lo eliminamos. Y podremos agregar algún elemento que lo haga ver un poquito más amigable. Por ejemplo, este corazoncito. Igual acá podremos agregar este otro corazón. Algunos elementos que están de Canva, podemos cambiarle el color. Por ejemplo, a este, cuando le das clic, te aparece otra vez el recuadro de colores y puedes cambiar el color que quieras para ese elemento. Hay otros que no. Por ejemplo, a este no me sale el recuadro aquí para cambiar el color. También en Canva puedes agregar música. Aquí lo que nos está poniendo Canva es de que esta fotografía es de la versión Pro. Tiene una canción también de costo. Y si se fijan, si tú quisieras descargar este diseño, Canva no te va a decir, no, no lo puedes descargar porque me tienes que pagar. Tienes que pagar el costo de la foto, la canción y un video que tiene en el fondo. Vamos a ver cómo se ve esta plantilla. Tiene un video de la textura. Si es difícil para ti crear diseños desde cero, aprovecha todas las plantillas que ya tiene Canva y personalízalas de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu objetivo, de acuerdo a tu marca, de acuerdo a tu producto. Ejemplo, yo lo que haría si yo tuviera una cafetería en este diseño, yo quitaría esta fotografía, subiría una foto de mi café, de una taza con el café que yo vendo y solamente para hacer el ejemplo yo utilizaría en fotos a una foto gratuita. Y vamos a poner coffee y vamos a poner alguna foto gratuita de café. La ponemos en el centro. Este elemento lo vamos a traer hacia arriba. ¿Acá que ya está arriba? Adelante, aquí está. Y quitaría el video que tiene ahorita, dándole suprimir y me iría a buscar algún otro video que tuviera de fondo. Voy a usar el mismo. Como les expliqué hace rato, lo voy a estirar, lo voy a mandar hacia atrás. Y ya pude personalizar una plantilla de Canva para mi producto. También podré cambiar la canción para no pagar la canción. Y bueno, ahora regresando a la parte de la presentación. Algunos tips que les quiero dar para crear su contenido visual en Canva es que primero definan cuál es el objetivo de tu diseño. Si quieres promocionar tu producto, si quieres hacer una oferta, si solamente quieres mantener una presencia de tu marca en las redes sociales, porque eso te va a ayudar a definir qué es lo que vas a mostrar primero. Si va a ser una oferta, yo pondría muy grande 15 de descuento en la compra de tu segundo café. Ese sería mi mensaje más importante y ese sería el más grande que yo colocaría en mi diseño. Entonces, les recomiendo que primero hagan una planeación. Mi objetivo de este anuncio es esto. Y por tanto, este mensaje debe tener más importancia. Otra cosa, traten de no utilizar mucho texto. Usen más imágenes. Usen fotos atractivas. Un ejemplo de este diseño es utilizar una foto de una nieve, un conito, unos trozos de chocolate. Y lo que más se llama la atención es la foto y luego la promoción que está a un dólar. Luego viene la demás información. Otro detalle es no uses más de dos tipos de letras diferentes en tu diseño. No quieras mezclar muchísimos tipos de letra porque eso va a crear que tu diseño sea muy difícil de leer y la gente lo ignore y no llegue a nadie. Otro tip es que siempre pongas tu punto de contacto, ya sea en el copy de tus publicaciones o en el diseño. Aquí en esta parte lo tiene aquí en tu tienda y viene la dirección. Y otro tip para tu contenido es que crees una buena combinación de colores y para eso te puedes enfocar en Canva. Si entran a esta parte de canva.com slash colors, van a poder entrar a este sitio que está increíble. Puedes crear una paleta de colores de acuerdo a una imagen. Tú subes una imagen y Canva te va a mostrar los colores que lleva esa imagen. Puedes intentar eso. Otra cosa es si quieres hacer, buscas una paleta de colores o no sabes cómo combinar los colores, puedes entrar aquí a Color Palettes y Canva ya tiene una combinación de colores increíble y grandísima que te pueden ayudar a que tu diseño sea más bonito. Y no pierdas tiempo en buscar colores. Igual, vamos a lo mismo. Si tu fuerte no es diseñar, si tu fuerte no es la parte visual, te puedes apoyar en esto. Puedes crear, aquí puedes buscar las paletas de colores de acuerdo a temas o palabras. Entonces, por ejemplo, si pusiera yo me van a aparecer estas paletas que se llaman así. Si yo pusiera, me saldrían estas paletas con estos nombres. Y regresando a la sección de colores, también tiene Canva una rueda de color donde tú puedes poner el color de tu marca. Digamos que el color de mi marca es este. Y te muestra cuál sería el color complementario. Un color complementario es un color que siempre va a combinar súper bien con su otro color complementario. Se complementan. Entonces, siempre van a ser una combinación perfecta. Así que puedes buscar la opción de complementarios o puedes poner monocromático. Te muestra otro color. Dando clic, puedes ver los atributos. El hexadecimal. Y que aquí está. Igual podrías editarlo. Puedes ver también sus colores análogos. Y todas estas combinaciones serían las ideales. Y si tú mueves uno de los colores, se modifican los demás. Eso también te puede ayudar a crear una mejor armonía visual y de color en tus diseños. Otro tema es color meanings. Que de acuerdo, aquí también es a... Por ejemplo, ponemos pink. Y nos mostrarían estos colores rosas. esos serían algunos de mis consejos en la parte de tips para tu contenido. Igual les quiero compartir que tengo un grupo en Facebook que se llama Diseña con Canva. Creo que voy a hacer más grande. En ese grupo de Facebook de Diseña con Canva, ya somos casi 300 personas que nos gusta mucho diseñar y crear cosas con Canva. En el grupo también ya está Tatiana, ya está Piscina, ya está Caro, que Vero también, que es parte de Te Quiero. Mucho de nuestro contenido lo hacemos en Canva porque es muy fácil y muy práctico y colaborativo. Así que si están interesados en compartir dudas o si quieren compartir lo que ya han hecho y ayudar a más personas, son bienvenidos al grupo. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Tip Digital en Español. Hasta ahorita solamente tengo contenido de Canva que va saliendo de acuerdo a las dudas que me van llegando. Son bienvenidos. Espero haberles ayudado con este miro virtual. Canva es grandísimo. Tiene muchísimas posibilidades. Así que creo que si quisiéramos hablar más de Canva, necesitaremos unas 3 o 4 horas más. Y bueno, creo que ya vamos al espacio de preguntas y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.